Si pudieras platicar con cualquier persona viva, muerta o de ficción, ¿con quién te gustaría hacerlo? Yo alguna vez leí estas novelas de caballo de Troya, ¿no? Y me gustaría estar ahí en esos tiempos de la Roma de Jesús. Eso me gustaría mucho. También en algún otro momento, cuando estaba todo el fenómeno de la Revolución Francesa, ¿no? ¿Cómo fue esos momentos de pensar otra cosa distinta? Ahora lo vemos así, pero no fue así. Ahora le damos una estructura que el tiempo nos permite amasar como un concepto y llamamos Revolución Francesa. Pero no fue así. Fue un fenómeno que se fue viviendo. Ahora decimos, es que la Revolución Francesa, la Bastilla. No, o sea, fue un momento que me hubiera gustado conocer. Me hubiera encantado conocer Tenochtitlán, antes de la llegada de los españoles. Cuando uno ve las maquetas, ¿no? Y te dicen, hombre, era una ciudad más grande que las más grandes de Europa. Eso hubiera sido fantástico. Me encantaría, me encantaría conocer la China de la muralla. Es que esos imperios, hace dos mil años, ya estaban haciendo producciones en masa cuando hicieron los guerreros de Tarracota. O sea, lo que vemos es, los guerreros de Tarracota son una pequeña muestra de lo que hay ahí enterrado. Hace dos mil años. Impresionante. Esa, volteamos poco a ver Asia y me encantaría conocer ese imperio a plenitud. Extraño a mi padre. Él murió hace seis años. Durante muchos años, diez años, nos íbamos juntos al trabajo. Él era el director de SENCUS, el Centro Nacional de Comunicación Social que fundó en el 64. Yo vengo de una familia grande. Somos catorce hermanos y hermanas. Soy el doce. Mi hermana siguiente decía que éramos familias lejanos de Pepe, el Várez y casa. ¿Por qué éramos el doce, el trece y la catorce? Y durante mucho tiempo nos íbamos juntos en el coche, viajamos juntos y desarrollamos una amistad muy bonita. Extraño esas conversaciones, extraño esas retroalimentaciones. Está mi madre, con quien tengo una relación muy cercana y cariñosa, está mi chundre de hermanos y hermanas. Pero esos viajes que tuve con mi padre, que fue un poco, cuando yo decido hacer de mi vida profesional en SENCUS, de los catorce fui el único que hice esa apuesta, tuve un proceso de aprendizaje como del maestro al aprendiz. Qué gran oportunidad. Fue bellísimo. Desde ir a ver a Puntierras Barrios, a Barrios, a Marcos, a Obispos, viajes internacionales, fue muy bella la experiencia. Entonces esos diálogos, a veces hasta los momentos más inesperados, son cosas que extraño. Eso me gustaría.